¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me fui de tu lado? He andado tan tan loco, cuántas chicas he amado, tantas bocas he besado Y el ninguna llega, el ninguna llega tu sabor ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me fui de tu lado? He andado tan tan loco, cuántas chicas he amado, tantas bocas he besado Y el ninguna llega, el ninguna llega tu sabor Sacúdeme la vida, linda, linda, sacúdeme el bajón Sacúdeme la vida, nena, nena, sacúdeme el bajón ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me fui de tu lado? He andado tan tan loco, cuántas chicas he amado, tantas bocas he besado Y el ninguna llega, el ninguna llega Sacúdeme la vida, linda, linda, sacúdeme el bajón Sacúdeme la vida, nena, nena, sacúdeme el bajón Sacúdeme la vida, nena, sacúdeme, sacúdeme el bajón Sacúdeme la vida, nena, nena, sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme... Ya no aguanto más